Los deportes, Tata. El rey de este torneo francés que le dio paliza a Kei Nishikori ayer, doctor Londoño. 6-1, 6-1, 6-3 en una hora y 51 minutos. Yo no esperaba esa paliza. Nishikori es muy bueno, sobre todo en esta superficie de tierra batida. Pero bueno, Nadal mostrando que tiene ganas de ganar su título número 12 en París. Roger Federer, Rafael Nadal, primera semifinal. Se jugará el día viernes y en las damas, por el lado de las damas ayer, la checa Marqueta Vondruzova le ganó a Petra Martic. Esta jugadora Martic fue la que eliminó a la número 2 del mundo, a Karolín Pliskova, en tercera ronda. Marqueta, la checa, venció 7-6 y 7-5 en un partido bastante reñido frente a la croata. Y Johanna Conta, esa sí ya les había contado a la británica, eliminó a Sloane Stephens. En 6-1, 6-4. Stephens, que fue campeona del US Open en el 2017, quedó por fuera. Así que Johanna Conta, la británica, y la checa Marqueta Vondruzova son las primeras semifinalistas en la rama femenina. La jornada de hoy, todavía no ha arrancado, doctor Londoño, suspendida por lluvia. Y el primer partido que se juega en la cancha principal, precisamente, que no ha comenzado, y no sabemos si lograrán empezar porque la lluvia no ha dejado jugar hoy, es del de Simona Halep, la rumana que está defendiendo título, frente a Amanda Anishimova, la jugadora de Estados Unidos que usted nos habló muy joven, de 17 años, es 51 del mundo. Voy a dar mi comentario sobre este partido. La niña Anishimova, porque es una niña, 17 años y ya jugando torneos de este tamaño, no tiene nada que perder. Se enfrenta a Simona Halep, que es tres del mundo, ha sido número uno, está defendiendo título, creo que tiene más presión Halep, ¿no cree usted? Claro que sí, y qué jugadoraza es esa niña, Amanda Anishimova, de clara ascendencia rusa, ¿no? Sí, ¿sabe cuánto mide? No se puede llamar Anishimova, ¿cuánto mide? Un 80. Un 80. Tiene un lindo cuerpo, es muy estilizada, y es una bebé, se le ve la carita, es una niñita, una niñita, preciosa. No sé por qué el tenis trae tantas mujeres lindas, pero eso ha sido así. Muy bien. Y en hombres, ¿qué tal el partido? Sí, señor. No, Djokovic contra Alexander Verev. Bueno, en hombres, hoy se... Sí, señor. Entre Alexander Verev, me parece que es un gran partido, sin embargo, Verev ha tenido una muy mala temporada. Entonces, veo ahí como favorito a Djokovic y el austríaco Dominic Thiem frente al ruso Karen Kachanov. Kachanov fue el verdugo de Juan Martín del Potro, fue el que eliminó al argentino. Dominic Thiem, número 4 del mundo, Kachanov, número 10. Es un buen partido. Los ganadores de este par de encuentros se enfrentan en semifinal. Para mí, doctor Londoño, todo apunta a una final entre Djokovic y Rafa Nadal. No es que esté dando por perdido ya a Roger Ferrer, porque en deporte cualquier cosa puede suceder, pero sí pienso que en esta superficie Rafa Nadal es mucho más fuerte que Roger Ferrer. Precisamente ellos en Roland Garros se han enfrentado en cinco ocasiones, las cinco veces las ha ganado Rafa Nadal. Así que, digamos que por estadísticas, está de favorito Rafa Nadal en esa semifinal entre Ferrer y El Español. Hay una excelente noticia y regáñeme, regáñeme con toda la razón, porque no habíamos mencionado que María Camila Osorio, la colombiana, está participando en este torneo francés en la categoría juvenil. Regáñeme pues y después le cuento. No, me provoca, es matarla. Bueno, pues le cuento que María Camila precisamente estaba programada el día de hoy frente a la eslovaca romana Sizovka para pasar a cuartos de final. Vamos a ver si logra jugar, voy a estar muy pendiente, porque ¿qué hora es en París en este momento? ¿Son seis o siete? Creo que siete horas, ¿no? Siete horas, siete, siete. Siete horas, nueve y siete dieciséis. Estamos a cuatro y cuarenta y seis de la tarde. Todavía hay tiempo de esperar un poco a ver si se logra iniciar la jornada de hoy. En otras noticias del tenis, ¿recuerda usted a Gabriela Sabatini? ¿Cómo que no la...? No, oiga, no me haga usted preguntas inútiles de hacer. Qué triste que en Sudamérica no ha salido otra tenista de ese nivel y además con esas características. Es que, ¿sabe cómo la llaman? Un sol para el tenis. A Gabriela Sabatini. Eso era. Qué belleza de mujer y qué estilo y qué jugadora fue la argentina. Sí, señor. Pues le cuento que Gabriela Sabatini recibió en París el premio Philippe Chatrier, máximo galardón de la Federación Internacional de Tenis, que la reconoce como modelo de inspiración y gran campeona. Premio merecido. Sí, señor. Premio merecido. Gabriela ganó el Abierto de los Estados Unidos en el año 1990, fue finalista en Wimbledon en el 91 y estuvo en los Juegos Olímpicos de Seúl, donde ganó la medalla de plata. Gabriela Sabatini, pues los que la conocimos, tuve la oportunidad de verla en persona en uno de los torneos que jugó y me llamó mucho la atención porque en televisión no se ve tanto, pero es inmensa. Es muy grande. Y preciosa mujer, preciosa mujer, que jugadora tuvo Argentina, que jugadora tuvo. Argentina produjo una tanda de jugadores de primer nivel, empezando, encabezando todo Guillermo Vilas, ¿no? Sí, claro. Pero fue una generación de argentinos. Y todavía, doctor Londoño, todavía, ellos siguen, pero siguen. Sí, pero no tienen la gran estrella, bueno, la gran estrella, no hay duda ninguna, es el potro. La torre de Tandil, como lo llaman también, pero ha estado muy lesionado, desgraciadamente. Tal vez es demasiado grande, demasiado pesado, no lo sé. Sí, sí, es muy, muy grande, le ha molestado mucho, sobre todo también su estilo, las muñecas, es lo que más se ha lesionado, la rodilla también, pero bueno, es lo mejor que tiene Argentina en este momento, que a propósito, pues ya fue eliminado, precisamente en este abierto francés del que le estamos hablando, que fue eliminado por el ruso, el ruso que se enfrenta a Dominique Tim. Cabal y Farah, los colombianos, ya conocen a sus rivales en semifinal, será la dupla francesa de Jeremy Chardy y Fabrice Martin. Me parece, mi opinión, es que hace cuánto jugaron el partido, doctor Londoño, el día lunes, festivo, ¿cierto? Sí. Y mire, estamos a miércoles, y ahora que se atrasa esta jornada, ellos ni siquiera estaban programados para la jornada de hoy, y esta jornada, si se aplaza, va a ser toda la semana libre, para jugar su partido de semifinal. Bueno, pero entrenan bien, eso no se preocupe, lo que pasa es que juegan contra el público, ¿no? Sí, claro. Juegan contra el público. Están jugando en París contra la dupla francesa, eso no es sencillo, el público tiene que portarse bien, el árbitro les llama la atención, pero obviamente cada punto de los franceses va a ser coreado, vitoreado, todo engrandecido, claro, claro. No van a chiflar a los colombianos, el público francés es un público decente, sabe de tenis, pero de todas maneras hay presión. Sí, señor. Para terminar, hablemos de fútbol, hoy se conocerán los finalistas del torneo del fútbol profesional colombiano, a las 3 y 30 de la tarde se inician los partidos del Grupo A, en Pasto Deportivo, Pasto Unión Magdalena, en Bogotá Millonarios, América de Cali. Pinto muy bravo con la de Mayor porque les tocó a ellos ese horario de 3 y 30, la razón es que el Estadio de Pasto no tiene iluminación y se tienen que jugar a la misma hora, entonces esa es la razón por la que estos dos partidos se juegan a esa hora, 3 y 30 de la tarde. Y en el Grupo B... ¿Y Pinto qué querían, que jugaran con velas o qué? No, él dice que si el horario fuera tipo 6 de la tarde, pues asistiría a más gente, que es un horario donde la gente no va a poder ir. Claro, ¿y qué hace con el partido en Pasto? Claro, claro, no, me toca adaptarse a eso. Bueno, ¿qué hace? Sí, claro. Y en el Grupo B, Nacional recibe al Junior a las 6 de la tarde, a la misma hora, en Cali, en Palmira, Deportivo Cali, al Deportes Tolima. Ahí les recuerdo que Junior y Tolima tienen los mismos puntos, así que hoy conoceremos a los finalistas de este torneo del fútbol profesional colombiano. En el Mundial Sub-20 de fútbol, la noticia es que eliminaron a Argentina, doctor Londoño, ganaban en el minuto 119, se tuvieron que ir a la prórroga, terminaron empatados, jugaron otros 30 minutos y en el minuto 120, Malí empató el partido, 2-2, y se fueron a los penaltis y ganó Malí 5-4. Eliminado Argentina en el Mundial Sub-20, ya están listos los cuartos de final, el viernes comienzan con el partido Colombia-Ucrania a las 8 y 30 de la mañana, luego Italia-Malí a las 11 y 30, y el sábado Estados Unidos-Ecuador, Corea del Sur-Senegal. Argentina, ni en mayores ni en los jóvenes. Bueno, no hay más tiempo, después hablamos de James Rodríguez, ya todos sabemos que el Bayern no va a tomar la opción de compra, por ahora seguimos sin saber dónde va a terminar el 10 de la selección, y la buena noticia del Ministerio del Deporte, que también lo hablamos esta mañana, todo en deportes. 9.52 minutos. Gracias, Apóstol Bon.